¿Tú? Sí, mi vida, yo. ¿No te dijo tu secretaria que llevo mucho rato esperándote? No, no estaba en el escritorio. Mónica, qué gusto verte. Igualmente, mi Nesh. Ahora debo llamarte señora mercenario. Hipócrita, desgraciada. ¿En serio que no tienes madre? Es que no tienes madre, pedazo de infeliz. ¿Cómo te atreviste? Deja que te explique. No, no. No hay justificación posible, fíjate.